Hola amigos de Frensita, mi nombre es Leslie Chafoya y hoy estamos en Internacional Libros y Regalos porque quería recomendarles un libro que me encantó. ¡Acompáñenme! Como ustedes saben, a mí me encanta la ciencia y uno de mis sueños es convertirme en una gran científica. Por eso, mis amigos de Internacional Libros y Regalos y de Prensita me dieron la tarea de leer este libro. Se llama Mujeres de Ciencia y que contiene la historia de 50 mujeres que cambiaron la historia del mundo. Ustedes pueden preguntarme, ¿Leslie, biografía? ¿En serio? Yo sé que no suena tan divertido, pero les prometo que estas historias están narradas de una manera tan divertida e interesante que incluso dudarán si se trata de personas reales. Pero sí, y eso me parece algo muy inspirador. Antes de contarles más sobre el libro y las historias que contiene, quiero hablarles sobre la autora e ilustradora. Su nombre es Rachel Ignatowski. Perdón si no lo pronuncio bien. Ella nació en Nueva Jersey, Estados Unidos. ¡Y es ilustradora! Es una de las autoras más vendidas según la lista de New York Times y su trabajo está inspirado en las ciencias y en inspirar a niños y a niñas. ¡Genial! También escribió libros como Mujeres de Ciencias, Mujeres en el Arte y Mujeres en los Deportes. Ahora sí, les voy a contar un poco sobre el libro. Primero que nada, este libro trata sobre mujeres que defendieron sus derechos y descubrieron cosas increíbles. Como por ejemplo, Marie Curie descubrió dos elementos, polonio y radio. Pero hubo una mujer que me sorprendió mucho y fue María Sibila Merian. Ella nació en Alemania y fue ilustradora y entomóloga. Ella ilustraba municiosamente la metamorfosis de los insectos, en especial los de las mariposas. María Sibila Merian fue una ilustradora científica y entomóloga. Nació en Alemania en 1647. María Sibila Merian combinó ciencia y arte para convertirse en una de las más grandes ilustradoras científicas de todos los tiempos. Este libro realmente les va a encantar, está súper interesante. Y a medida van avanzando, van aprendiendo más cosas. ¿Verdad que está interesante? Yo sabía que les iba a llamar la atención. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi recomendación y que el libro los ayude como inspiración para cumplir sus sueños. No olviden que está disponible aquí en Internacional Libros y Regalos. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.